The Essential Millennium DJNet Estoy perdido mami El adicto que entona tus redes Porque cantaste que me levanto bien sentí Llamé tu foto y pa' ver dónde te mueves Soy adicto a ti, tú te has vuelto un problemita para mí Entiendes todas las fotos que pones por ahí Hay alto en tu carita que me pone asistigo Yo insistiré, ándate mente no me quitaré Te hago mi llama y si tú te dejas Solo una cosa a ti yo te diré Me tienes mal enloqueciendo Cuando me estoy durmiendo Siento que te estoy viendo Ya no aguanto, me tienes mal enloqueciendo Tú me has convertido a mí En adicto de todas tus redes Tú me has convertido a mí En adicto de todas tus redes Tú me has convertido a mí En adicto de todas tus redes Tú me has convertido a mí En adicto de todas tus redes Tú me has convertido a mí Porque cada vez que me levanto pienso en ti A ver tu foto y pa' ver dónde te mueves Tú me has convertido a mí En adicto de todas tus redes Y es que yo no sé lo que tú tienes Que me tienes adicto a todas sus redes Llego a tu Instagram, voy a ver con quién te entretienes Y si sale de party todos los weekendes Yo sé que estás atenta a mí Que vigila la foto que yo acabo de subir Siempre que me das like, te hagas tu comentario Esperando tu directo, yo me quedo solitario Y ya no sé cómo decírtelo Sin promesa de texto, por nota de voz Dime qué puedo hacer Pa' romper la pantalla que separa nuestro corazón Llegando al edad, me gustan mis fotos Por instinto yo, te puedo entender Sé que estás buscando que te llame Para que un ratito a solas contigo esté Y yo me voy, escondidos pa' mandarte un mensaje de texto Y yo me voy, porque conmigo vas a todo y no pones pretexto Y yo me voy, escondidos pa' mandarte un mensaje de texto Y yo me voy, porque tú me tienes mal enloqueciendo Cuando me estoy durmiendo, siento que te estoy viendo Ya no aguanto, me tienes mal enloqueciendo Sé que estás pendiente a mí, por las veces que me das like Yo también estoy pendiente a ti, no sé si te has dado cuenta El patrón Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus redes Porque cada vez que me levanto bien sentí a ver tu foto y para donde te mueves. Tú me has convertido mami en adicto de todas tus redes. Porque cada vez que me levanto bien sentí a ver tu foto y para ver donde te mueves. Y tú es el bambino. Alta jerarquía. Juan Alcárax.